Dos reuniones importantes se van a concretar en la zona sur con los afectados por el Nemagón. La primera será el 25 de enero en el Parque de Ciudad Neily a partir de las 8 de la mañana y la otra el 26 de este mismo mes, también a las 8 de la mañana, pero en el Parque de Palmar Sur. Esto es parte de un proceso de una denuncia internacional que concretarán, debido a que afirman que en la Asamblea Legislativa no se ha aprobado la Ley 20.400 que busca una indemnización para estos trabajadores afectados. Desde el año 1967 se comenzó a aplicar el Nemagón en las sierras de la entonces compañía bananera, en los diferentes sectores de las fincas de Palmar Sur, un químico que afectó una gran cantidad de trabajadores. Algunos de estos ya han fallecido, otros se encuentran en fases terminales y con enfermedades que no les deja trabajar y llevar el sustento hasta sus hogares. La licenciada nueva va a estar con nosotros, con doña María de los Ángeles Santa María López, para que ella la conozcan y ustedes tengan presente lo que ella va a hacer el cargo de todos los afectados en el Nemagón de este país. Y también quiero invitar a todos los de Palmar Sur, OSA, a la reunión el 26 de este mes, a partir de las 8 de la mañana, que lleven las esposas y los hijos para que todos sean apuntados. El que no va queda afuera, porque esto es una vez nada más que viene la licenciada por el momento, la vamos a ver después, pero no se sabe hasta cuándo, porque ya entaló la demanda internacional en Suiza y queremos que no quede nadie afuera. Por favor, le pido a todas y a todos. Los afectados dicen que están cansados de esperar una respuesta. La demanda internacional la estamos poniendo porque la Asamblea Legislativa no ha querido oír nuestras peticiones de derechos de los trabajadores bananeros en Nemagón y también queremos decirles que la pelea aquí sigue, no se va a quedar quedito esto, sino que estamos trabajando por los dos lados. Por favor, tenemos que estar en la lucha hasta que saquemos los derechos nuestros, porque tenemos todos los derechos para sacarla. ¿Cuántos años ya tienen esta lucha? Estamos en los 50 años de pelea. Lo que se ha hecho, ha hecho unas cosas muy ridículas, las sumas ridículas, donde el gobierno no quiere reconocer nuestros derechos, tanto que le hemos dado a este país, de parte de los bananeros de todo este país. También están convocando a los ex-horeros. Y también quiero recalcar aquí para los horeros, ex-horeros que no se han metido en la demanda internacional, que se hagan presente porque va a haber un representante de los horeros en las dos reuniones. Para aquella persona que no está incluida, que se incluya de una vez, que no se quede fuera también. La convocatoria ya está, por lo que esperan que lleguen todos los afectados para que esta demanda se concrete internacionalmente.